Señores, el domingo pasado, me parece, pasó un suceso a nuestro hermano Max El Perro, reportero gráfico de aquí de San Francisco de Macorís y artista urbano, Max El Perro. Ahí está nuestro hermano. Un hombre intentó agredir a apuñaladas al reportero gráfico, antes mencionado Max El Perro, momento en que este se realizaba un recorrido junto a la Policía Nacional, Mariano Santos Hernández, quien se encuentra detenido, quedó grabado el momento que ala un cuchillo contra Max y éste huye de la escena. Según datos extraoficiales, el atacante habría actuado porque reportero y también artista urbano había utilizado a su hija menor de edad como bailarina de un video musical. El perro no sufrió ninguna lesión gracias a la rápida intervención de la policía. Santos Hernández resultó con una leve lesión en la cabeza por resistirse al arresto. Me parece que esta situación no es del perro el video, es de otra persona, me parece. Mira, yo estaba en el video, en el rodaje del video. El video lo está organizando el perro. Pero no es del perro, es como un muchacho que él anda con él ahí, y ellos estaban grabando. Yo asistí ahí mismo, en esa misma esquina, era que se estaba grabando el video, entonces tengo entendido como que había una... Escuché que la menor estaba viendo el video, estaba viendo el video, o participó en el video adentro. No, no tengo el dato. Pues yo no tengo ese dato tampoco. No tengo el dato. Es un dato extraoficial, supuestamente que la hija menor fue contratada como bailarina, pero... Ah, pues estaba contratada como bailarina. No se sabe si es menor. No se sabe, nos gustaría que alguien nos llamara para confirmar o desmentir alguna información que tenga que ver sobre esto. ¿Verdad? Que es el origen, ¿verdad? El germen de lo que pasó con Mache el perro. Sí, este hombre, entonces, vemos en el video como lo va a agarrar por pecho con un cuchillo, que si el perro no se manda lo mata, porque era un cuchillo, ya tú sabes. Sí, sí. El tipo fue para arriba de él a matarlo, mientras el perro laboraba con la policía. Sí, intento de homicidio. Intento de homicidio, entonces, el tipo decidió porque la policía estaba ahí. Porque él planeó, él premeditó todo. Exactamente. Es un intento de homicidio porque él ya lo estaba esperando. Él lo estaba esperando, sí. ¿No entiendes? Y eso es lamentable, porque hablando de las cosas se entiende. El perro, el que no lo conoce, el que ve al perro, ese es el caballero que está detenido, el agresor. El que ve al perro piensa que Max es una persona tanera, odiosa. El perro es un alma de Dios. Para nada. El perro es... El perro no se... Una no se quilla con nada. Usted no ve al perro de ir quebraviando con nadie nunca. Es una persona que goza de mi amistad, es mi amigo. Y muy solidario también. Y muy solidario. El perro te lo puede llamar a tres a las cuatro de la mañana y se levanta. A tres a las cuatro de la mañana y se levanta. A tres a las cuatro de la mañana y se levanta. Y se levanta y te cumple. A donde sea va el perro. Porque nosotros hemos vivido eso. Claro. En tiempo de cuarentena, ¿eh? El perro, mirenlo, hay Max el perro. Esperemos que esto se resuelva. Y no fue la manera. Caballero, debió pensar las cosas. Porque este muchacho no se mete con nadie. Si usted le molestó que la muchacha estuviera viendo el video o participara en el video, usted debió hablar con su hija y decirle a él, mira, la próxima vez que no pase esto, porque usted no puede actuar como lo loco. Estamos en el 2021. Le puede salir caro. Si él le clava ese cuchillo en el pecho, dio lo libre. Es correcto. ¿Eh? Dio lo libre y fallece. No. No, hubiese mantenido una tragedia terrible si le hubiese pasado eso a Max el perro. Lo bueno es que a él, como ustedes dijeron, él pudo reaccionar rápidamente. Y la policía, por suerte, estuvo por ahí. Él iba con la policía, porque ese hombre loco. Ah, sí, sí. Fue decidido, fue a lo que sea. Vamos, vamos a ver el video ahora, por favor. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Todo frío ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Incluso el perro es una arma de Dios que no se mete con nadie y que todavía le ve el cuchillo y le dice, Dej, relajo. Sí. ¿No entiendes que una gente que todo el mundo lo quiere, el perro? Eh, y todo el mundo lo saluda. Todavía dice, porque empezó cuando nosotros estábamos ya en el live, como todo el mundo sabe, el aire del pueblo que nosotros transmitíamos, el perro llegó, como siempre ha sido solidario, nos ayudó también en las transmisiones, e hizo su canal y se puso a transmitir también. Y todo el mundo lo sigue, el perro, se hizo famoso. Sí, sí, mucha gente lo conoce. Todavía él sigue en eso. Nosotros nos retiramos hace un tiempo porque el motivo de nosotros era llevar la información a las personas que estuvieran tranquilos en su casa bajo el toque de queda. Como no hay toque de queda, el aire del pueblo se retiró. Pero todo el mundo quiere al perro, eso no le pasa. ¡Wey, perro, es malocrio! Porque siempre usa una frase. Esa más, varias frases. Sí, la gente le acogió. Es el de los códigos, el de los códigos. ¿Tú entiendes? Esperemos que esto se resuelva y tampoco queremos que el señor esté preso, sino que llegue a un acuerdo y que eso quede ahí. No, pero yo creo que a ese hombre le van a cantar porque fue un intento de homicidio. Si las autoridades se respetan aquí a ese hombre que cantar. Que no haya una, no sé, no me gusta esta situación y más en esos sectores porque el perro de por ahí mismo. Y eso fue en la colina, claro. La duarte arriba, todo eso. Por la colina, por ahí. De la duarte, saliendo de la duarte, el callejón Castillo, por ahí. Sí. Son gente buena y a mí me pasó un percance por ahí también en eso del live que me partí un gritar de un carro. Sí, en un live. Nosotros fuimos a transmitir un suceso que paseó, nos llamaron. Y yo subí en un carro para allá y partí en los gritales. Pero esperemos en Dios que eso quede hasta ahí y que cuando usted tenga un problema con algo, usted se acerca, usted habla con esa persona o busca un amigo de esa persona y se concilian. Sí. ¿Usted entiende? Para que no pase esto. Ahora el mito, él enfrenta de un año a tres años. Sí. Entonces, si por mano un policía de esos cree que es un atraco o algo al perro para quitarle el teléfono y le da un tiro. Sí. ¿No entiende? Entonces, no se puede llegar a eso. Ya debemos pensar, si su hija no lo obedece, usted debe sentarse con la familia o con la mamá. Porque a veces nosotros los padres estamos errados en algo. Y usted lo habla con la familia, con un tío, con la mamá. Mira, fulano, me está pasando esto con la muchacha. No, déjame eso a mí, mi amor, si están juntos como padres. ¿Usted entiende? Pero no podemos llegar a esta violencia. Que esto en el 2021 ya la cosa hay que hablarla. Porque cuando usted cae preso allí, usted condena a su madre, si la tiene viva, a que lo visite todos los miércoles y todos los domingos. Condenada. Sí. A 30 años, todo. Porque la... Señores, le voy a decir algo aquí. La única persona que se preocupa, que le duele lo suyo, es su mamá. Su mamá. Y que tenga a su mamá viva, tiene valor y cuida. Evite el problema. Que la que usted ve allí llorando, tenga usted la culpa o no, es su mamá. Después más nadie. Olvídese de eso. Y amigo que le manda a Dios. Para que usted no esté solo. Pero las madres son las que sufren esos problemas. Así es. Entonces, esperemos en Dios que eso quede hasta ahí. Un abrazo a Marcel Perro. Que de nosotros, el malocrio. El malocrio. Sí, mira, y yo me sorprendí de verdad cuando yo me enteré que fue a Marcel Perro que se le hizo esta agresión, en la cual yo personalmente condeno esta acción. Y espero que se haya un arreglo o que la justicia tome por su acción. Yo conozco a Marcel Perro, que prácticamente entré aquí a los medios a trabajar. Esto ya fue en el año 2015, por ahí. Y con el movimiento urbano siempre activo, con los muchachos y un trato muy cálido hacia la gente de respeto, de cariño. Aquí nosotros cuando él viene siempre nos trata con un gran respeto, con una gran hermandad. Y de verdad, pues, espero que este caso concluya de la forma que tiene que concluir, porque tiene que concluir de alguna forma. Y que pues esto no se repita. Que no aparezca alguien, ¿verdad? Y quiera agredir de la forma como quisieron agredir a Marcel Perro. Así que puede ser de aquí nuestra solidaridad. Y esperamos que este caso se resuelva lo más pronto posible. Y ya tenemos el modelo de la madura. Y ya tenemos el modelo de la madura que lleva el trasero. Y ya tenemos el modelo de la madura. Y ya tenemos el modelo que había habilitado.